Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de mi canal. En esta oportunidad vamos a preparar arroz chino frito. Los ingredientes a utilizar son arroz previamente cocido. Este arroz puede ser arroz quebrado o arroz entero. Las cantidades ustedes las pueden calcular. Yo aquí puse una taza y media de arroz. Y una botellita de soya. También vamos a necesitar jamón en pedacitos previamente frito. Dos huevos batidos en cuadritos. Vamos a utilizar también cilantro picado, chile pimiento en cuadritos, cebolla en tiritas y un torrecito de sal de ajo. Vamos al procedimiento. Calentamos un sartén. Y le vamos a agregar aceite. Agregamos un sabor. Y agregamos un chorrito de sal de ajo. Y lo mezclamos. Y lo mezclamos. Y agregamos un jamón. Seguidamente le vamos a agregar la cebolla. Chile pimiento. Y agregamos un poco de aceite. Chile pimiento. Y agregamos un huevo. Y agregamos un huevo. soya. Una buena cantidad para que le den un sabor delicioso. Sincronización Andrea Oroz Lo apagamos y lo servimos en un plato. Es así como ha quedado nuestro precioso arroz chino, frío. Gracias por su atención y espero hayan disfrutado de esta deliciosa receta. Y no olviden ver todos mis videos que estaré subiendo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.